Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón No sé luchar contra el amor Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora Y es por eso que mi alma llora Ya no puedo más, ya no puedo más Siempre se repite la misma historia Ya no puedo más, ya no puedo más Estoy harto de rodar como una anonia Vivir así es morir de amor Por amor tengo el alma herida Por amor No quiero más vida que su vida Melancolía Siempre se apodera de mi ser Mi serenidad se vuelve locura Y me llena de amargura Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora Y es por eso que mi alma llora Ya no puedo más, ya no puedo más Siempre se repite la misma historia Ya no puedo más, ya no puedo más Estoy harto de rodar como una anonia Vivir así es morir de amor Soy mendigo de sus besos Por amor tengo el alma herida Por amor tengo el alma herida Por amor tengo el alma herida Por amor no quiero más vida Por amor tengo el alma herida весa que su vida de su vida Melancolía Vivir así es morir de amor Soy mendigo de sus besos Soy su amigo Quiero ser algo más que eso Melancolía Por amor tengo el alma herida Por amor Cuando camines un camino y una mano te saluda Te acordarás de mí Cuando la gente te sonría Cuando veas que alguien llora Te acordarás de mí Cuando te digan que te quieren Y prometan tantas cosas Te acordarás de mí Y en las noches y en las tardes Por las que bajes sola Te acordarás de mí Cuando recibas un regalo de un amigo Con cariño te acordarás de mí Y si te acuestas con caricias Y despiertas con ternura Te acordarás de mí Y cuando mires ese apodo Donde estamos abrazados Tú llanto no podrás condenar Cada gota que derrames Cada gota que te seces Te acordarás de mí Cuando camines un camino y una mano te saluda Te acordarás de mí Y cuando la gente te sonrisa Cuando la gente te sonría Cuando veas que alguien llora Te acordarás de mí Y cuando mires a los ojos De alguien que te quiere amar Tú llanto no podrás contener Cada gota que derrames Cada gota que te seces Te acordarás de mí Te acordarás de mí Cuando recibas un regalo de un amigo con cariño te acordarás de mí Si te acuestas con caricias y despiertas con ternuras te acordarás de mí Cuando mires desde el puerto donde estamos abrazados tú ya no nos podrás contener Cada gota que derrames, cada gota no te seques, te acordarás de mí No vayas presumiendo por ahí, diciendo que no puedo estar sin ti ¿Tú qué sabes de mí? Hey, ya sé que a ti te gusta presumir, decir a los amigos que sin ti ya no puedo vivir Hey, no creas que te haces un favor cuando hablas a la gente de mi amor Y te burlas de mí Hey, que hay veces que es mejor querer así que ser querido y no poder sentir lo que siento por ti Ya ves, tú nunca me has querido y ya lo ves Que nunca he sido tuyo y ya lo sé Pues solo por algún que se quiere Para, 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 para Recuerdo que ganabas siempre tú, que hacías de ese triunfo una virtud Yo era sombra y tu luz Hey, no sé si tú también recordarás, que siempre que intentaba hacer la paz Yo era un río y tu mar Ya ves, tu nombre me has querido, ya lo ves Que nunca he sido tuyo, ya lo sé Pues solo por orgullo se quiere Ya ves, de qué te vale ahora que sumí Ahora que no estoy ya junto a ti ¿Qué les dirás de mí? ¿Qué les dirás de mí? Hey, ahora que ya todo terminó Y como siempre soy el perdedor Cuando pienses en mí Hey, no creas que te guardo algún rencor Es siempre más feliz quien más amó Y ese siempre fui yo Ya ves, tú nunca me has querido, ya lo ves Pero nunca he sido tuyo, ya lo sé Pues solo por orgullo se quiere Ya ves, tú nunca me has querido, ya lo ves Ya ves, tú nunca me has querido, ya lo ves Pero nunca me has querido, ya lo ves Pero nunca me has querido, ya lo ves Pero por orgullo se quiere Ya ves, de qué te vale ahora que sumí Ahora que no estoy a poco a ti ¿Qué les dirás de mí? ¿Qué les dirás de mí? ¿Qué les dirás de mí? Fueron tus ojos los que me dieron El tema dulce de mi canción Tus ojos verdes, claros, serenos Ojos que han sido mi inspiración Aquellos ojos verdes, de mirada serena De cara de mi alma, eterna sed de amar Anhelos de caricias, de besos y ternuras De todas las dulzuras que sabían brindar Tus ojos verdes, claros, serenos Ojos que han sido mi inspiración Aquellos ojos verdes, de mirada serena De cara de mi alma, eterna sed de amar Anhelos de caricias, de besos y ternuras De todas las dulzuras que sabían brindar Aquellos ojos verdes, serenos como un lago De cuyas quietas aguas, un día me olvidé No saben la tristeza, que a mi alma le he dejado Aquellos ojos verdes, que yo nunca besaré Aquellos ojos verdes, que yo nunca besaré No saben la tristeza, que a mi alma le he dejado Aquellos ojos verdes, que yo nunca besaré Aquellos ojos verdes, que yo nunca besaré Aquellos ojos verdes, que yo nunca besaré Tú y yo, un ramo de imágenes Tú y yo, una simple fórmula Tú y yo, unido de pájaros Tú y yo, llenando el silencio Tú y yo, se forma una página Tú y yo, haciendo una fábula Tú y yo, jugamos un beso Sin comas ni reglas Sin tiempos ni acentos Dejamos la noche crecer Comienzan los besos, a hacer un intento La luna es más grande que ayer Se unen mis manos, a cada momento Me encuentro una flor, eres tú Me siento tan cerca, te siento tan dentro Te miro, te miro en el rayo de luz Tú y yo, la luz Tú y yo, la flor y la fábula Tú y yo, temido de un águila Tú y yo, una simple fórmula Tú y yo, la luz ha nacido ya Tú y yo, el sol viene entrando Deslizas tus pasos Y el día se queda Testigo de lo que pasó Después tu sonrisa Mirando al espejo Recuerdas tu primer amor Es una aventura Rosar tu rodilla Estoy acercándome a ti Te entregas y olvidas Tirado en el suelo Un beso que hiciste de mí Tú y yo, la flor y la fábula Tú y yo, temido de un águila Tú y yo, una simple fórmula Tú y yo, la flor y la fábula Tú y yo, el nido de un águila Tú y yo, una simple fórmula No, 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 no No, 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 no No, 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 no Oye, estás perdiendo mucho tiempo No dudes tanto, tú buscas lo que tengo yo Venga, acércate, no tengas miedo Cuando me pruebes, ya no podrás decirme adiós Oh, yes, sir, I can boogie, but I need a certain song I can boogie, 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 all night long Oh, yes, sir, I can boogie If you stay, you can't go wrong I can boogie, 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 all night long Oye, olvídate de los problemas Quiero que sepas Venga, la madrugada nos espera Sigue mis pasos Voy a robarte la razón Oh, yes, sir, I can boogie But I need a certain song I can boogie, boogie, boogie All night long Oh, yes, sir, I can boogie If you stay, you can't go wrong I can boogie, boogie, boogie All night long Oh, yes, sir, I can boogie But I can boogie, but I need a certain song I can boogie, boogie, boogie All night long Oh, yes, sir, I can boogie If you stay, you can't go wrong I can boogie, boogie, boogie All night long Mi tristeza es mía y nada más Mi tristeza es mía y sola está No quiero consuelo, no, no, no voy a llorar Mi tristeza es mía y nada más Ya no creo en nada ni en la flor Mi dolor es tiempo que el viento se llevará Quiero hundirme solo en la ciudad Quiero hundirme solo en la ciudad Su anden es mejor Yo vivo en soledad Mi tristeza es mía y nada más Ya no creo en nada No creo en nadie más No creo en nadie más Mi dolor es tiempo que el viento se llevará Que nadie me hable del amor Para mí la luna es un lugar Encierto una ilusión que parece ser azul Solo mi tristeza es realidad Solo mi tristeza es realidad Ya no creo en nada No creo en nadie más Mi dolor es tiempo que el viento se llevará Mi tristeza es mía y nada más Mi tristeza es mía y sola está No quiero consuelo, no, no, no voy a llorar Mi tristeza es mía y nada más Me puedes despreciar, humillar, aplastar, ignorar Molestar, chantajear, abandonar, lastimar, asustar, atacar Fíjate que ya no siento Me puedes machucar, camarrar, censurar, encerrar, esquinar, ensuciar, desechar, coleccionar, instigar, orillar Fíjate que ya no siento Me estoy volviendo más fuerte Estoy dejando de quererte Me estoy volviendo más fuerte Yo ya no quiero verte Yo ya no quiero verte Me puedes degradar, compostar, olvidar, espantar, achicar, devastar, apachurrar Masticar, aminorar, machacar, fíjate que ya no siento Me puedes desterrar, reenterrar, apartar, desmenuzar, imputar, acusar, ahuyentar, devorar, pisotear, maltratar Fíjate que ya no siento Me estoy volviendo más fuerte Te estoy dejando de quererte Me estoy volviendo más fuerte Yo ya no quiero verte Yo ya no quiero verte Yo ya no quiero verte Me estoy volviendo más fuerte Me estoy dejando de quererte Me estoy volviendo más fuerte Me estoy volviendo más fuerte Yo ya no quiero verte Yo ya no quiero verte Yo ya no quiero verte Me estoy volviendo más fuerte Una noche de resaca Al tratar de despertar Noté que por el ombligo me empezaba a desinflar Que mi cuerpo se arrugaba como un papel vegetal Iba pasando, qué curioso, al estado gaseoso Y tras la metamorfosis Y tras la metamorfosis Me sentí mucho mejor Era un aire gris oscuro Y con bastante polución Se notaba en cualquier caso Que era aire de ciudad Que si bien no es el más sano Lo prefiere el ser humano Lo prefiere el ser humano Como yo soy muy consciente Hasta en esta situación Decidí ser consecuente Decidí ser consecuente Con mi nueva dimensión Y probé ser respirado Por la que duerme a mi lado Sin entrar en pormenores Sin entrar en pormenores Sin entrar en pormenores Yo sé hacer cosas mejores Como no me satisfizo La experiencia sexual Se me inflaron los vapores Me convertí en huracán Di unas tres o cuatro vueltas Y a la quinta me cansé Este cuarto es muy pequeño Para las cosas que sueño Aire Soñé por un momento que era Aire Oxígeno Nitrógeno Y algo Sin forma definida A mi color Fui aire Es volador Y lo siento por mi novia Y el cristal que me cagué Me escapé por la ventana Y el picado me lancé Pero tuve mala suerte Cuando iba a remontar Me volví otra vez humano No faltes al funeral Aire Aire Soñé por un momento que era Aire Aire Oxígeno Nitrógeno Y algo Sin forma definida Sin forma definida Sin forma definida Ame study Aire Y aire Deporador Aire 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 Esto no puede ser más que una canción Quisiera fuera una declaración de amor Romántica sin reparar en formas tales Que pongan freno a los que siento ahora raudales Te amo, te amo, eternamente te amo Si me faltaras no voy a morirme Si he de morir quiero que sea contigo Mi soledad se siente acompañada Y por eso a veces sé que necesito Tu mano, tu mano Eternamente tu mano Cuando te vi sabía que era cierto Este temor de hallarme descubierto Tú me desnudas con siete razones Me abres el pecho siempre que me colmas Mi amor es, mi amor es, eternamente mi amor es Si alguna vez me siento real Yolanda 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 Renuncio a ver el sol cada mañana Yolanda 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 Gracias por ver el video Algo hiciste mal, no lo puedes recordar Y no importa si lo hiciste, después de todo vas a fallar Pierdes el avión, te dormiste en el camión No llegaron tus maletas y apenas empezó la canción Únete a la foto, después echas el corto La gente está esperando y no pienses que vas a descansar El éxito es mortal, todos te quieren comprar Si te sube la cabeza, el mundo te va a crucificar Todo el camino al doctor Pensamos que se había salido el niño Todo el camino al doctor Pensamos que sería un final de fotografía Te puedes maquillar o no te puedes depilar Pero debajo de esa falda hay algo que no debe estar No puedo dejar de pensar en el final Sácame del hoyo y encuéstame en tu vida Todo el camino al doctor Pensamos que se había salido el niño Todo el camino al doctor Pensamos que se había salido el niño Todo el camino al doctor Pensamos que sería un final de fotografía Si ya que vivía en una casa que rentaba en la condesa Donde hacía reventones sin parar Y trabajaba en una casa productora de basura Donde hacían comerciales sin parar Todo el día es mujer ejecutiva con un sueldo y una cocina Pero eso no le da felicidad Y nunca fuera más bonita Pero ahora que esa pica se desviste por las noches en un bar Y si los hombres no la llaman Debajo de la cama Y esa cosa que se puede conectar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!